En Barack Obama Male Leadership Academy lograrás la excelencia académica y vivirás la hermandad entre compañeros. Aquí la expectativa es el alto rendimiento académico. ¿Sabías que nuestros alumnos de último año reciben millones de dólares en becas cada año? En los últimos dos años, nuestros alumnos recibieron más de 16 millones de dólares para continuar su educación. Nuestros alumnos también participan en rigurosos programas académicos y en la cultura universitaria. Y nuestro dinámico departamento de bellas artes cuenta con algunas de las mejores bandas, coros y programas de artes visuales y teatrales del distrito. Otras actividades incluyen debate, esports, simulacros de juicios y Junior World Affairs Council. Si eres un deportista estelar, de séptimo a dudécimo grado, y quieres participar en los deportes de UIL, no te preocupes. Tendrás la oportunidad de seguir participando. Tenemos estudiantes que compiten por la escuela de su comunidad. La única manera de saber realmente quiénes somos es verlo por ti mismo. Ven a acompañar a uno de nuestros embajadores, a los que llamamos hermanos, para vivir la experiencia de lo que ofrece Barack Obama Male Leadership Academy.